Y a propósito de ese video que grabó el conductor, los conductores le respondieron masivamente a la alcaldesa. ¿Qué le dijeron, Nicolás? ¿Cómo le va? Buenas noches. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los que nos acompañan hasta ahora en City Noticias de las 8. Los conductores están amedrentados. Ellos aseguran que si le hacen el reclamo a una de las personas que va del pasaje, simplemente o lo agreden o lo insultan. En el siguiente informe, los detalles que tuvimos con las conversaciones con los conductores. Y usted no deja subir a una persona, esto no es suyo, tales por cuales, usted no sea sapo, entonces ¿qué pasa? Ahí lo van cogiendo. Lo ven afuera uno, ya después de que se bajan los buses, ahí es donde hacen la persecución, le quitan los celulares, la billetera, lo roban, lo atracan y muchas veces lo apuñalean. Desprotegidos y vulnerables. Así se sienten los conductores del SITP que aseguran que en las partes altas de las localidades como Ciudad Bolívar, sería descabellado pedirle a algún usuario que pague el pasaje. Pero eso aquí es tenaz, esto es zona calificada roja, ¿sí me entiendes? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque la población que vive aquí es siempre tenaz. ¿Qué pasa cuando ustedes reclaman por el pago del pasaje? Pues la gente dice, no, si usted solamente le pagan es por manejar y no sea sapo. Sí, todas esas cuestiones, entonces uno le dice, hombre, pues ustedes tienen que ser conscientes de que tienen que pagar el pasaje. Como en el tradicional se lo pagaban y no decían, nadie se explica que tiene más beneficio la gente, no lo paga. Las agresiones a los conductores se volvieron pan de cada día, pues muchos ciudadanos ya se acostumbraron a irse sin pagar el pasaje y no soportan cuando les hacen el reclamo. A veces uno está haciendo la ruta y pues cuando hay mucha gente, por ejemplo, se quedan las dos puertas de atrás, las abren, se suben, se colan y uno no les puede decir nada. Sus familias se convierten en prioridad al momento de pensar en decirle a alguien que pague su pasaje. A ver, en ese momento tiene que pensar uno en la familia, en uno mismo porque, ¿qué pasa? Si yo me pongo a eso, me van a ganar por ahí, yo no los quiero a poner una puñalada o que se me rompe en el carro, como suele suceder. En mi familia, en mis hijas y en mi mamá, en mi papá, tengo que pensar en esto porque yo no les puedo decir, mami, y tengo que decirle, pues suba y siga tranquilo, porque ¿qué más se le puede decir? La protección divina parece ser la única compañía en sus trayectos diarios. Encargar a Dios Todopoderoso, que nos guarde, nos protege, nos libre, toma el peligro y la muerte prematura, que nunca nos ofrenda. Sí, echarse a uno la bendición, encomendarse a Dios y salir a trabajar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. Somos City TV. Somos City TV.